Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va que te va La cosa funcionando está Y todo así se arreglará Ahí va, ahí va, ahí va que te va Sí, ha sido un día muy movido Ahí va, ahí va, ahí va que te va Llega un nuevo día, hay que despertar Levántate y no pierdes contigo Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ahí va, ahí va, ahí va que te va Nos vamos todos a compás Y dice hasta pronto mi clima ¡Soy yo! Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va que te va La cosa funcionando está Y todo así se arreglará